¡Cocomelon! El oso cruzaba el río, el oso cruzaba el río, el oso cruzaba el río, a ver qué podía encontrar. Y lo que pudo ver, y lo que pudo ver, fue solo el otro lado, fue solo el otro lado, fue solo el otro lado, fue lo que pudo encontrar. El oso se fue al bosque, el oso se fue al bosque, el oso se fue al bosque, a ver qué podía encontrar. Y lo que pudo ver, y lo que pudo ver, fue solo el otro lado, fue solo el otro lado, fue solo el otro lado, fue lo que pudo encontrar. Volvió a la casa del árbol, volvió a la casa del árbol, volvió a la casa del árbol, a ver qué podía encontrar. Y lo que pudo ver, y lo que pudo ver, estaba el osito guardado, el osito estaba guardado, el osito estaba guardado, fue lo que pudo encontrar. El oso fue a la montaña, 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 a ver qué podía encontrar. Y lo que pudo ver, y lo que pudo ver, fue solo el otro lado, fue solo el otro lado, fue solo el otro lado, fue lo que pudo encontrar. El oso cruzaba el río, el oso cruzaba el río, el oso cruzaba el río, a ver qué podía encontrar. Y lo que pudo ver, y lo que pudo ver, fue solo el otro lado, fue solo el otro lado, fue solo el otro lado, fue lo que pudo encontrar. El oso se fue al bosque, el oso se fue al bosque, el oso se fue al bosque, a ver qué podía encontrar. Y lo que pudo ver, y lo que pudo ver, fue solo el otro lado, fue solo el otro lado, fue solo el otro lado, fue lo que pudo encontrar. Volvió a la casa del árbol, 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 a ver qué podía encontrar. Y lo que pudo ver, y lo que pudo ver, estaba el osito guardado, el osito estaba guardado, el osito estaba guardado, fue lo que pudo encontrar. El pequeño pajarito al borde se acercó, huish, shubló el viento y el nido se cayó. Salió la familia para ayudar, al pequeño pajarito y que vuelva a su hogar. El pequeño pajarito con miedo se sintió, vio, vio y soy su familia lo escuchó. El pequeño pajarito envuelto y sano está, su mamá estaba feliz porque ya lo encontró. Buscamos la escalera para ayudar. Y el pequeño pajarito así vuelve a su hogar. El pequeño pajarito miraba a su hogar. Muy caliente fue el papá que subía sin parar. La madre saludaba a su nuevo amigo. El pequeño pajarito ya casi volverá. El pequeño pajarito bien cuidado está. Urra, dijimos para celebrar. Buscamos una cuerda para ayudar. Y el pequeño pajarito ahora está en su hogar. ¡Papá fue muy valiente y del árbol se bajó! ¡La escalera al suelo se cayó! ¡Papá dijo un... ¡Cielos! ¿Pueden adivinar lo que pasó entonces? ¡Papá! ¡Papá fue muy valiente y volvió a su hogar! ¡Papá fue muy valiente y volvió a su hogar! El caballón nos relincha, el caballón nos relincha. La Navidad voy a compartir con los animales que viven aquí. Por el estado vamos a pasear, el abuelo nos guiará. La Navidad voy a compartir con los animales que viven aquí. La gallina cacarea, la gallina cacarea. La Navidad voy a compartir con los animales que viven aquí. Por el estado vamos a pasear, el abuelo nos guiará. La Navidad voy a compartir con los animales que viven aquí. Y la vaca nos hace mux, y la vaca nos hace mux. La Navidad voy a compartir con los animales que viven aquí. Por el estado vamos a pasear, el abuelo nos guiará. La Navidad voy a compartir con los animales que viven aquí. El cerdito nos hace oink, el cerdito nos hace oink. La Navidad voy a compartir con los animales que viven aquí. La Navidad voy a compartir con los animales que viven aquí. ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad para todos! La Navidad voy a compartir con los animales que viven aquí. ¿Donde está el primer patito cuac cuac? ¿Dónde, dónde están los patitos? El primer patito encontré ¡Ajá! ¿Dónde está el segundo patito cuac cuac? ¿Dónde, dónde están los patitos? El segundo patito encontré ¡Ajá! ¿Dónde está el tercer patito cuac cuac? ¿Dónde, dónde están los patitos? ¿Dónde, dónde están los patitos? El tercer patito encontré ¡Ajá! ¿Dónde está el cuarto patito cuac cuac? ¿Dónde, dónde están los patitos? ¿Dónde, dónde están los patitos? El cuarto patito encontré ¡Ajá! ¿Dónde está el quinto patito cuac cuac? ¿Dónde, dónde están los patitos? ¿Dónde, dónde están los patitos? ¿Dónde, dónde están los patitos? ¿Dónde está el quinto patito cuac? 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 Si son perritos y lo saben, muevan la cola Si son perritos y lo saben, muevan la cola Si son perritos y lo saben, sus colitas importantes Son perritos y lo saben, muevan la cola Si son perritos y lo saben, búsquenlo Si son perritos y lo saben, búsquenlo Si son perritos y lo saben, por el palo deben ir Si son perritos y lo saben, búsquenlo Si son perritos y lo saben, muevan esto Si son perritos y lo saben, muerdan esto Si son perritos y lo saben, masticar es importante Son perritos y lo saben, muerdan esto Si son perritos y lo saben, toman un premio Si son perritos y lo saben, toman un premio Si son perritos y lo saben, un premio pueden hoy comer Si son perritos y lo saben, toman un premio Si son perritos y lo saben, duerman siestas Si son perritos y lo saben, duerman siestas Si son perritos y lo saben, duerman siestas importantes Son perritos y lo saben, duerman siestas ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Celebremos tu cumpleaños es hoy Es tu día especial y debemos celebrar Celebremos tu cumpleaños es hoy Porque hoy cumplirás un año más Celebremos tu cumpleaños es hoy Con familia y amigos vas a disfrutar Celebremos tu cumpleaños es hoy Porque hoy cumplirás un año más Celebremos tu cumpleaños es hoy Hay obsequios para ti ¿Qué es lo que recibirás? Celebremos tu cumpleaños es hoy Eres un año más grande Un año más grande Por eso hoy vamos a celebrar Celebremos tu cumpleaños es hoy Es tu día especial y debemos celebrar Celebremos tu cumpleaños es hoy Eres un año más grande Un año más grande Por eso hoy vamos a celebrar Celebremos tu cumpleaños es hoy Un año más grande ¡Basí! 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 Cinco patitos salieron a nadar por la colina y más allá. Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac y solo cuatro vio regresar. Cuatro patitos salieron a nadar por la colina y más allá. Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac y solo tres vio regresar. Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá. Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac y solo dos vio regresar. Dos patitos salieron a nadar por la colina y más allá. Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac y solo uno vio regresar. Un patito salió a nadar por la colina y más allá. Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac y ya ninguno vio regresar. La triste mamá pato salió a nadar por la colina y más allá. Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac. Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac y a todos vio regresar. A la bañera te tienes que limpiar. Toda la tierra te tienes que quitar. Jabón y burbujas en la piscina están. Y adentro del agua te enjuagarán. A bingo vamos hoy a bañar, cepillar y lavar. A bingo vamos hoy a bañar, limpio quedará. A bingo vamos hoy a bañar, sus patas y lomo. A bingo vamos hoy a bañar, sus patas y lomo. A la bañera te tienes que limpiar. Toda la tierra te tienes que quitar. A bingo vamos hoy a bañar, cepillar y lavar. A bingo vamos hoy a bañar, limpio quedará. A bingo vamos hoy a bañar, tu pelito se ensució. A bingo vamos hoy a bañar, tu pelito se ensució. A la bañera te tienes que limpiar. Toda la tierra te tienes que quitar. Jabón y burbujas en la piscina están. Y adentro del agua te enjuagarán. A bingo vamos hoy a bañar, limpio el ya quedó. A bingo vamos hoy a bañar, limpio ya quedó. A bingo vamos hoy a bañar, limpio el ya quedó. El viejo MacDonald tenía una granja, ia ia o. Y en esa granja había un cabrito, ia, ia, o. A una cabra bebé se le dice chivo. Con un meme aquí, un meme allá. Me aquí, me allá, meme en todos lados. El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o. El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o. Y en esa granja había una vaquita, ia, ia, o. A una vaca bebé se le dice ternero. Con un mu, mu aquí, un mu, mu allá. Mu aquí, mu allá, mu en todos lados. El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o. El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o. Y en esa granja había una ovejita, ia, ia, o. A una oveja bebé se le dice cordero. Con un ve aquí, un ve allá. Ve aquí, ve allá, ve en todos lados. El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o. El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o. Y en esa granja había un leoncito, ia, ia, o. A las gallinas bebés se les dice pollitos. Con un pipa aquí, un pipa allá. Pipa aquí, pipa allá, pipa en todos lados. El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o. El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o. Y en esa granja había un leoncito, ia, ia, o. Un bebé león, se le dice leoncillo. Con un rar aquí, un rar allá. Rar aquí, rar allá, rar en todos lados. El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o. Rar, sí. El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o. Y en esa granja había un palito, ia, ia, o. Con un mea aquí, con un homo allá. Ve aquí, pipa allá, rar en todos lados. El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o. I en esa granja, ia, o, ia, o. I en esa granja había un leoncito, ia, o. ¡Sí! 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 Un, dos, tres, cuatro, cinco, un pez vivo yo atrapé. Seis, siete, ocho, nueve, diez, luego al agua lo solté. ¿Por qué lo devolvió? ¿Por qué mi dedo él mordió? ¿Cuál dedo te mordió? El meñiquei me dolió. Un, dos, tres, cuatro, cinco, un pez vivo yo atrapé. Un, dos, tres, cuatro, cinco, un pez vivo yo atrapé. Seis, siete, ocho, nueve, diez, luego al agua lo solté. ¿Por qué lo devolvió? ¿Por qué mi dedo él mordió? ¿Cuál dedo te mordió? El meñiquei me dolió. El meñiquei me dolió. Un, dos, tres, cuatro, cinco, un pez vivo yo atrapé. Seis, siete, ocho, nueve, diez, luego al agua lo solté. ¿Por qué lo devolvió? ¿Por qué mi dedo él mordió? ¿Cuál dedo te mordió? El meñiquei me dolió. Un, dos, tres, cuatro, cinco, un pez vivo yo atrapé. Seis, siete, ocho, nueve, diez, luego al agua lo solté. Porque mi dedo él mordió. Los animales vamos a imitar. Grandes y pequeños vamos a adivinar. Por sus colores y tamaños los animales adivinarás. Escoge una tarjeta, adivina el animal. ¿Un conejo? No. ¿Un sapo? No. Más ayuda, por favor. ¡Oh! ¡Un canguro! Un canguro es... Escoge una tarjeta, adivina el animal. ¿Un pollo? No. ¿Un sapo? No. ¿Un sapo? ¿Un león? No. ¿Cuál podrá ser? ¡Oh! 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 ¡Un flamingo! ¡Sí! Un flamingo es... Un flamingo es... Escoge una tarjeta, adivina el animal. Un animal. ¿Ballena? No. ¿Almeja? No. Más ayuda, por favor. ¡Oh! ¡Un pez! ¡Sí! Es un pez. Escoge una tarjeta. Adivina el animal. ¿Tortuga? No. ¿Caracol? No. ¡Un león! No. ¿Cuál podría ser? ¡Un perezoso! ¡Correcto! ¡Un perezoso es! Escoge una tarjeta. Adivina el animal. ¿Ardilla? No. ¿Un oso? No. ¡Más ayuda, por favor! ¡Oh! ¡Un mono! ¡Muy bien! ¡Es un mono! Escoge una tarjeta. Adivina el animal. ¿Un gato? No. ¿Un chita? No. ¿Un ratón? No. ¿Cuál podría ser? ¡Ajá. ¡Ajá! ¡Ram! ¡Un león! ¡Correcto! ¡Un león! ¡Ram! 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 ¡Guau! ¡Miau, miau! ¡Squeak! Necesitan comer, pasear o jugar Con vida yo les voy a dar ¡Miau, miau, miau! ¡Crunch, crunch, crunch! Amamos su pelaje, su cola y sus juegos Sus ladridos y ronroneo Chiquidos de hacer pies pequeños ¡Y cuídalos! ¡Estrena! Cuando dicen ¡Guau, guau! ¡Miau, miau! ¡Scuit! Necesitan comer, pasear o jugar Podemos llevarlos a pasear Correr, correr, jugar, jugar Amamos su pelaje, su cola y sus juegos Sus ladridos y ronroneo Chiquidos de hamster y pies pequeños ¡Y cuidarlos! ¡Y cuidarlos! ¡Es genial! Cuando dicen ¡Guau, guau! ¡Miau, miau! ¡Scuit! Necesitan comer, pasear o jugar Necesitan comer, pasear o jugar Su pelaje voy a acariciar Ronronear, ronronear Amamos su pelaje, su cola y sus ladridos y ronroneos Chiquidos de hamster y pies pequeños ¡Y cuidarlos! ¡Y cuidarlos! ¡Y cuidarlos! ¡Es genial! Cuando dicen ¡Guau, guau! ¡Miau, miau! ¡Scuit! Cuando dicen ¡Guau, guau! ¡Miau, miau! ¡Scuit! Necesitan comer, pasear o jugar Necesitan todo nuestro amor Todos los días te amo yo Amamos su pelaje, su cola y sus juegos Sus ladridos y ronroneos Chiquidos de hamster y pies pequeños ¡Y cuidarlos! ¡Es genial! Los dinosaurios vivían aquí Eran ovíparos Eran fuertes y gigantes Los vas a conocer ¡Tiranosaurio! ¡Tenodáquilo! ¡Parasaurio! ¡Ultrasaurio! ¡Etegosaurio! ¡Triceratops! El tiranosaurio El tiranosaurio es el mejor El gran depredador Con sus garras y colmillos Muerde al ruger El perodactilo es genial Siempre me asombrará Tiene un pico y dos alas Y vuela al ruger El parazaurio es especial Ahora lo verán Con cresta y su pico fiel Mastica al rugir Los dinosaurios vivían aquí Eran ovíparos Eran fuertes y gigantes Los vas a conocer ¡Muy bien! ¿Quién sigue? El ultrasaurio grande es Y es pesado también Con su cuello y grandes pies Pisa al ruger El estegosaurio fuerte es Y tú lo puedes ver Con sus placas y su cola Abraza al ruger El triceratops tierno es Muy lindo e ideal Con su cresta y sus cuernos Carga al ruger Es el baile animal Es el baile animal Hay que saltar Hay que saltar También correr También correr Y ruido hacer Y ruido hacer Y por allá El lobo está Y el va a maullar A maullar A maullar Para hacer el baile animal Es el baile animal Es el baile animal Hay que saltar Hay que saltar También correr También correr También correr Y ruido hacer Y ruido hacer Y por allá La gata está Ella va a maullar 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 Para hacer el baile animal Que es el baile animal Es el baile animal Hay que saltar Hay que saltar También correr También correr Y ruido hacer Y ruido hacer Y por allá El cerdito está Y el hará su oink Oink, 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 oink Oink Para hacer el baile animal Es el baile animal Hay que saltar Hay que saltar También correr También correr Y ruido hacer Y ruido hacer Y por allá El patito está Él va a grasnar Cuac, cuac, cuac Para hacer el baile animal Es el baile animal Es el baile animal Hay que saltar Hay que saltar También correr También correr Y ruido hacer Y ruido hacer Y ruido hacer Y ruido hacer Y por allá El ratón está Y el musita hará Squeak, squeak, squeak Para hacer el baile animal Es el baile animal Es el baile animal Hay que saltar Hay que saltar También correr También correr Y ruido hacer Y ruido hacer Y ruido hacer Y por allá Y por allá El bonito está Y el musita hará Y el musita hará Para hacer el baile animal Es el baile animal Es el baile animal Hay que saltar Hay que saltar También correr También correr También correr Y ruido hacer Y ruido hacer Y ruido hacer Y por allá El elefante está El babarritar Va a babarritar Para hacer el baile animal Tengo un perrito Su nombre es Bingo Tengo un perrito Él es muy lindo Amo su cola Y su nariz Si el día es gris Me hace feliz Ven, Bingo Buen chico Tengo un perrito Su nombre es Bingo Tengo un perrito Él es muy lindo Sé que si él pudiera hablar Diría juguemos a atrapar Bingo Atrapa Buen chico Tengo un perrito Su nombre es Bingo Tengo un perrito Él es muy lindo Trucos le enseñaré a hacer Mi corderito Mi corderito Yo perdí Gracias a ti Lo tengo aquí Gracias, Bingo Buen chico Tengo un perrito Su nombre es Bingo Tengo un perrito Él es muy lindo Trucos le enseñaré a hacer Aprende pronto Listo es Saluda, Bingo Buen chico Tengo un perrito Su nombre es Bingo Tengo un perrito Él es muy lindo En días que se porte mal Lo enseñaré a mejorar No, Bingo La próxima vez ve afuera Tengo un perrito Su nombre es Bingo Tengo un perrito Él es muy lindo Cuando me estoy sintiendo mal Él me apoya Es genial Gracias, Bingo Lo amamos mucho Oh, sí, señor Su compañía Es la mejor Mery tenía un corderito Corderito, corderito Mery tenía un corderito Blanco como nieve Donde quiera Mery fue Mery fue Mery fue Donde quiera Mery fue El cordero fue también Un día fue Fue a la escuela La escuela La escuela Un día fue A la escuela Y las reglas rompió Quiso a todos divertir 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 Quiso a todos divertir Aunque no debió Aunque no debió Espero 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 ¡Muy paciente! Espero Hasta que Mery salió Porque el cordero la ama así, la ama así, la ama así Porque el cordero la ama así, se preguntaron todos Porque Mary lo ama también, lo ama también, lo ama también Mary lo ama también, el maestro respondió Ovejita negra ya tienes lana, si tres bolsas a ti borradas Para el maestro, para la dama y para el chico al final de la cuadra Ovejita negra ya tienes lana, si tres bolsas a ti borradas Oveja celeste ya tienes lana, si tres bolsas a ti borradas Para el maestro, para la dama y para el chico al final de la cuadra Oveja celeste ya tienes lana, si tres bolsas a ti borradas Ovejita negra ya tienes lana, si tres bolsas a ti borradas Para el maestro, para la dama y para el chico al final de la cuadra Ovejita negra ya tienes lana, si tres bolsas a ti borradas Ovejita blanca ya tienes lana, si tres bolsas a ti borradas Para el maestro, para la dama y para el chico al final de la cuadra Ovejita blanca ya tienes lana, si tres bolsas a ti borradas Un gran perro tenía un perro y su nombre era Bingo P-I-N-G-O, 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 P-I-N-G-O y Bingo era su nombre Un gran perro tenía un perro y su nombre era Bingo P-I-N-G-O, 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 P-I-N-G-O y Bingo era su nombre Un granjero tenía un perro en su nombre y era Bingo N-G-O, N-G-O, N-G-O y Bingo era su nombre Un granjero tenía un perro en su nombre y era Bingo N-G-O, N-G-O, N-G-O y Bingo era su nombre Un granjero tenía un perro y su nombre era Bingo N-G-O, N-G-O, N-G-O y Bingo era su nombre Un granjero tenía un perro en su nombre y era Bingo Y Bingo era su nombre Un granjero tenía un perro en su nombre y era Bingo B-I-N-G-O, N-G-O, 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 N-G-O y Bingo era su nombre Los cerditos van y navegan por el mar Navegan por el mar, navegan por el mar Los cerditos van y navegan por el mar Porque buscan aventuras El primero de los barcos es de paja y flotará De paja y flotará De paja y flotará El primero de los barcos es de paja y flotará Y así él navegará El segundo de los barcos con ramas flotará Con ramas flotará Con ramas flotará Y así él navegará El tercero de los barcos es de hierro y flotará Este hierro y flotará Este hierro y flotará El tercero de los barcos es de hierro y flotará Y así él navegará Vamos por el mar Vamos por el mar Vamos por el mar El mar, mar, mar Vamos por el mar Vamos por el mar Vamos por el mar El mar, mar, mar El lobo pirata y va con su cañón Va con su cañón Va con su cañón, el lobo pirata, y va con su cañón a causar gran destrucción. El barco de paja ya no podrá flotar, no podrá flotar, no podrá flotar. El barco de paja ya no podrá flotar y el primero escapará. El barco con ramas ya no podrá flotar, no podrá flotar, no podrá flotar. El barco con ramas ya no podrá flotar y el segundo huirá. Vamos por el mar, vamos por el mar, vamos por el mar, el mar, el mar, el mar. El barco de hierro está a salvo del cañón, a salvo del cañón, a salvo del cañón. El barco de hierro está a salvo del cañón, el tercero lo venció. ¡Sí! Vamos por el mar, vamos por el mar, vamos por el mar, el mar, mar, mar. Vamos por el mar, vamos por el mar, el mar, mar, mar. Vamos por el mar, vamos por el mar. Vamos por el mar. Miro al cielo que veo allí Una gaviota vuela sobre mí Vuela cerca de la orilla del mar Haz como gaviota, flap, flap, flap Busco en la arena y que veo allí Un cangrejo junto a mí Y sus pinzas hacen sonar Bailemos juntos, clic, clic, clac Todos estos seres viven aquí Aprender con ellos te va a divertir Todos estos seres viven aquí Y en la playa yo soy feliz Busco en la orilla y que encuentro allí En lo profundo almejas vi Abre su boca sin parar Haz como una almeja, clap, clap, clap Camino por la orilla que veo allí Una tortuga deslizándose al mar Mueve sus aletas al deslizar Haz como tortuga, swish, swish, swish Miro las olas que veo allí Delfines jugando y saltando, sí Saltan y nadan sin parar Haz como delfines, plish, plish, plash Todos estos seres viven aquí Aprender con ellos te va a divertir Todos estos seres viven aquí Y en la playa yo soy feliz El viejo McDonald tenía una granja I-A-I-A-O Y en esa granja habían cerdos I-A-I-A-O Con un oinka aquí, con un oinka allá Oinka aquí, oinka allá Oinka en todos lados El viejo McDonald tenía una granja I-A-I-A-O El viejo McDonald tenía una granja I-A-I-A-O Y en esa granja habían ovejas I-A-I-A-O Con un B aquí, con un B allá Ve aquí, ve allá Ve en todos lados El viejo McDonald tenía una granja I-A-I-A-O El viejo McDonald tenía una granja I-A-I-A-O Y en esa granja habían vacas I-A-I-A-O Con un mu aquí, con un mu allá Mu aquí, mu allá Mu en todos lados El viejo McDonald tenía una granja I-A-I-A-O El viejo McDonald tenía una granja I-A-I-A-O Y en esa granja habían caballos I-A-I-A-O Con un Ney, Ney aquí, con un Ney, Ney allá Ney aquí, Ney allá Ney en todos lados El viejo McDonald tenía una granja I-A-I-A-O I-A-I-A-O El viejo McDonald tenía una granja I-A-I-A-O Y en esa granja habían patos I-A-I-A-O Con un cuaca aquí, con un cuaca allá Cuaca aquí, cuaca allá Cuaca en todos lados El viejo McDonald tenía una granja I-A-I-A-O I-A-I-A-O El viejo McDonald tenía una granja I-A-I-A-O Y en esa granja habían gallinas I-A-I-A-O Con un cuaca aquí, con un cuaca allá Cuaca aquí, cuaca allá Cuaca en todos lados El viejo McDonald tenía una granja I-A-I-A-O A estas monedas un uso hay que dar ¿Ahora qué haré? Hay que pensar ¿Gastarlas? No ¿Guardarlas? ¡Sí! Tu alcance ayudará Clic y ti clac, clic y ti clac Las monedas a guardar Y al sonar, y al sonar El cerdito bailará Vamos a ahorrar, vamos a ahorrar Y así un futuro asegurar A estas monedas un uso hay que dar ¿Ahora qué haremos? Hay que pensar ¿Gastarlas? No ¿Guardarlas? ¡Sí! En el alcance hay que guardar Clic y ti clac, clic y ti clac Las monedas a guardar Y al sonar, y al sonar En un cerdito bailará Vamos a ahorrar Vamos a ahorrar Vamos a ahorrar Vamos a ahorrar Y así un futuro asegurar Limonada 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 ¡Adiós! A estas monedas un uso hay que dar ¿Ahora qué haremos? Hay que pensar ¿Gastarlas? ¿Gastarlas? No ¡Guardarlas! ¡Sí! Nuestra alcance Ajudará Clic y ti clac Clic y ti clac Las monedas a guardar Y al sonar, y al sonar El cerdito bailará Vamos a ahorrar Vamos a ahorrar Y así un futuro asegurar Ovejita negra Ya tienes lana Si tres bolsas atiborradas Para el granjero y para la dama Y para el niño al final de la cuadra Ovejita negra Ya tienes lana Si tres bolsas atiborradas ¡Sí! Oveja celeste, ya tienes lana Si tres bolsas atiborradas Para el granjero y para la dama Y para el niño al final de la cuadra Oveja celeste, ya tienes lana Si tres bolsas atiborradas Ovejita rosa ya tienes lana Si tres bolsas atiborradas Para el granjero y para la dama Y para el niño al final de la cuadra Ovejita rosa ya tienes lana Si tres bolsas atiborradas Ovejita blanca ya tienes lana Si tres bolsas atiborradas Para el granjero y para el granjero y para el niño al final de la cuadra Ovejita blanca ya tienes lana Si tres bolsas atiborradas ¡Sí! 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 Itzi araña de nuevo se subió! ¡Sí! 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 ¡Venga! ¿Dónde está el hámster? ¿Dónde estará? Seguimos su rastro sin poderla hallar ¿Dónde está Jelly Bean? ¡Ajá! ¡Bien! ¡Ajá! Se nos extravió Nuestra Jelly Bean Muy suave es su piel Y chill al huir Se nos extravió Nuestra Jelly Bean Con sus pequeñas patas ¿A dónde pudo ir? Se nos extravió Nuestra Jelly Bean muy suave Es su piel y chilla al huir Se nos extravió Nuestra Jelly Bean Con sus pequeñas patas ¿A dónde pudo ir? Se nos extravió Nuestra Jelly Bean Muy suave es su piel Y chilla al huir ¡Yelly Bean! Por fin aquí está Nuestra Jelly Bean Con sus pequeñas patas Y su suave piel Habían tres cerditos Hambrientos, hambrientos, hambrientos Y sus barriguitas Roñían, roñían, roñían Un lobo muy tramposo Espiaba, espiaba, espiaba Y da un hambriento Este cerdito fue al mercado A comprar frutas y demás Este cerdito fue al mercado Pero el lobo dijo Son mías y huyó Son mías y huyó Este cerdito en casa se quedó Y un delicioso pastel horneó Este cerdito en casa se quedó Pero el lobo dijo Es mío y huyó Este cerdito tenía un rostril Y se disponía a hacer un picnic Este cerdito tenía un rostril Pero el lobo dijo Es mío y huyó Habían tres cerditos Hambrientos, hambrientos, hambrientos Y sus barriguitas Roñían, roñían, roñían Un lobo muy tramposo Espiaba, espiaba, espiaba Y da un hambriento ¡Aú! Estos cerditos no tienen nada El lobo tomó Todo y huyó Estos cerditos no tienen nada Así que crearon un plan, plan, plan Los tres cerditos tienen un plan Para poder cenar Los tres cerditos tienen un plan Para poder cenar El lobo hambriento cenará Pero ellos lo evitarán Los tres cerditos tienen un plan Para poder cenar Los tres cerditos tienen un plan Los tres cerditos tienen un plan Los tres cerditos tienen un plan Los tres cerditos Los tres cerditos El lobo tramposo dijo, guau, 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 hambriento y solo se quedó, los tres cerditos exclamaron, we podrán cenar, yum, yum, yum. Las semillas de manzana, hacen manzanos con manzanas rojas, verdes y amarillas, al horno o en puré, en rodajas o en peras, deliciosas manzanas. Una manzana, tomaré, toma, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez, lo hicimos bien. Las semillas de manzana, hacen manzanos con manzanas rojas, verdes y amarillas, al horno o en puré, en rodajas o en peras, deliciosas manzanas. Una manzana, lavaré, lava, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez, lo hicimos bien. Las semillas de manzana, hacen manzanos con manzanas rojas, verdes y amarillas, al horno o en puré, en rodajas o en peras, deliciosas manzanas. Una manzana, venderé, vende, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez, lo hicimos bien. ¡Vaya bien! ¡Sí! Una semilla plantaré, planta, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez, un arco va a crecer. Las semillas de manzana, hacen manzanos con manzanas rojas, verdes y amarillas, al horno o en puré, en rodajas o en peras, deliciosas manzanas. Las hormigas marchan de a una hurrá, hurrá, las hormigas marchan de a una hurrá, hurrá, y la menor se detendrá para chuparse a su pulgar mientras todas marchan a su hogar. De la lluvia huirán, hurrá, hurrá, las hormigas marchan de a dos, hurrá, hurrá, y la menor se detendrá para sus zapatos poder altar mientras todas marchan a su hogar. De la lluvia huirán, hurrá, hurrá, y la menor se detendrá para una rama retirar mientras todas marchan a su hogar. De la lluvia huirán, hurrá, 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 las hormigas marchan de a cuatro, hurrá, hurrá, y la menor se detendrá para una puerta apartar mientras todas marchan a su hogar. De la lluvia huirán, hurrá, 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 las hormigas marchan de a cinco, hurrá, hurrá, y la menor se detendrá para así el cielo observar mientras todas marchan a su hogar. De la lluvia huirán, hurrá, 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 las hormigas marchan de a siete, hurrá, 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 y la menor se detendrá para así el cielo observar mientras todas marchan a su hogar. De la lluvia huirán, hurrá, 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 las hormigas marchan de a siete, hurrá, hurrá, hurrá. Las hormigas marchan de a siete, hurrá, hurrá, y la menor se detendrá para una naranja disfrutar mientras todas marchan a su hogar. De la lluvia huirán, hurrá, 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 las hormigas marchan de a ocho, hurrá, hurrá, las hormigas marchan de a ocho, hurrá, hurrá, y la menor se detendrá para una naranja. De la lluvia huirán, hurrá, 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 las hormigas marchan de a nueve, hurrá, 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 y la menor se detendrá para así la hora consultar mientras todas marchan a su hogar. De la lluvia huirán, hurrá, 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 las hormigas marchan de a diez, hurrá, 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 y la menor se detendrá para decir que es el final. Mientras todas marchan a su hogar. De la lluvia huirán, bum, 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 bum. El ganador de la rifa de hoy llevará a Jelly Bean a su casa jugar. Quiero mostrarle mi cuarto. Quiero que conozca a Teddy. Quiero enseñarle mi baile. Quiero saber si le gustan las fresas. Quiero leerle un cuento. ¿Quién ganará la rifa de hoy? Veamos quién gana. Tan solo esperemos quién ganará. Un hámster, ella es. Su nombre es Jelly Bean. Muy suave es su piel y chilla junto a ti. Un hámster, ella es. Su nombre es Jelly Bean. Con sus pequeñas patas nos hace muy feliz. ¿Saben quién es ella? Ella ama correr y su rueda hacer girar. Ella rueda y rueda, rueda y rueda. Corre sin parar. Un hámster, ella es. Su nombre es Jelly Bean. Muy suave es su piel y chilla junto a ti. Un hámster, ella es. Su nombre es Jelly Bean. Con sus pequeñas patas nos hace muy feliz. ¿Saben quién es ella? Ama correr y su rueda hacer girar. Ella rueda y rueda, rueda y rueda. Corre sin parar. Un hámster, ella es. Su nombre es Jelly Bean. Muy suave es su piel y chilla junto a ti. Un hámster, ella es. Su nombre es Jelly Bean. Con sus pequeñas patas nos hace muy feliz. Muy suave es może a enseñar por ellos. Ah. Buenas noches. Buenas noches. Oh. ¡Quiéanny está! ¿Cómo está? Peluchín, peluchín, gira ya El suelo, por favor, a tocar Peluchín, peluchín, a saltar Para así el cielo alcanzar ¡Sí! Peluchín, peluchín, siéntate Y los pies, tócate, por favor Peluchín, peluchín, apaga la luz Peluchín, a dormir con amor Peluchín, peluchín, gira ya Peluchín, peluchín, se va al suelo Peluchín, el sillón, a tocar Peluchín, peluchín, saltar ya Peluchín, pelu... Peluchín, peluchín, gira ya El suelo, por favor, a tocar Peluchín, peluchín, a saltar Para así el cielo alcanzar Peluchín, peluchín, siéntate Y los pies, tócate, por favor Peluchín, peluchín, apaga la luz Peluchín, a dormir con amor Peluchín, peluchín, a saltar Peluchín, peluchín, gira ya Peluchín, peluchín, siéntate Y los pies, tócate, por favor Peluchín, peluchín, apaga la luz Peluchín, a dormir con amor Peluchín, 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 a saltar Peluchín, 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 el sillón, a saltar Y esperaremos por nuestra... ¡Gelly Bean! Un hámster ella es, su nombre es Jelly Bean Muy suave es su piel y chilla junto a ti Un hámster ella es, su nombre es Jelly Bean Con sus pequeñas patas nos hace muy feliz Saben quién es ella, ama correr y su rueda hacer girar Ella rueda y rueda, rueda y rueda, corre sin parar Un hámster ella es, su nombre es Jelly Bean Muy suave es su piel y chilla junto a ti Un hámster ella es, su nombre es Jelly Bean Con sus pequeñas patas nos hace muy feliz Saben quién es ella, ama correr y su rueda hacer girar Ella rueda y rueda, rueda y rueda, corre sin parar Un hámster ella es, su nombre es Jelly Bean Muy suave es su piel y chilla junto a ti Un hámster ella es, su nombre es Jelly Bean Con sus pequeñas patas nos hace muy feliz Un hámster ella es, su nombre es Jelly Bean No hay, no hay No hay, no hay Come on ¡Yay! Rema, rema, rema tu bote tesoros hay que encontrar Arriba, bajo, arriba, bajo cantemos al remar Rema, 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 tu bote con la corriente vas Feliz, 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 la vida un sueño es Rema, 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 tu bote tesoros hay que encontrar Arriba, bajo, arriba, bajo, hablemos al remar Rema, 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 tu bote con la corriente vas Feliz, 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 la vida un sueño es Rema, 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 tu bote tesoros hay que encontrar Arriba, bajo, arriba, bajo, cantemos al remar Rema, 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 tu bote con la corriente vas Feliz, 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 la vida un sueño es 1, 2, 3, 4, 5, familia dedos Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí, ¿cómo estás tú? Papi dedo, papi dedo, ¿qué haces hoy? Toco en la guitarra una canción para ti Mami dedo, Mami dedo, Mami dedo, ¿dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí, ¿cómo estás tú? Mami dedo, Mami dedo, ¿qué haces hoy? Estirar y entrenar, eso hago yo Niño dedo, niño dedo, niño dedo, ¿qué haces hoy? Construir y soldar, eso hago yo Niña dedo, niña dedo, ¿dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí, ¿cómo estás tú? Niña dedo, niña dedo, ¿qué haces hoy? Colorear y pintar, eso hago yo Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí, ¿cómo estás tú? Bebe dedo, bebe dedo, ¿qué haces hoy? Jugar con mis amigos, eso hago yo No, 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 no El bebé tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu- La abuela, tiburón El abuelo, tiburón A jugar, a nadar Tienen hambre Quieren comer A comer Terminamos 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 Es el final Hoy nos vamos a disfrutar Al bosque a acampar Por el campo vamos a correr Al sol ya pasaremos bien Veamos las aves alto volar Hasta el cielo alcanzar Veamos las aves alto volar Hasta el cielo alcanzar Hoy nos vamos a disfrutar Al bosque a acampar Por el campo vamos a correr Al sol la pasaremos bien Vayamos de pesca al lago azul Hasta un pez a atrapar Vayamos de pesca al lago azul Hasta un pez a atrapar Hoy nos vamos a disfrutar Al bosque a acampar Mil campo vamos a correr Al sol la pasaremos bien Busquemos insectos que zunden ya Hasta la caja llenar Busquemos insectos que zunden ya Hasta la caja llenar Hasta la caja llenar Nos vamos a disfrutar Al bosque a acampar Por el campo vamos a correr Al sol la pasaremos bien Los malvaviscos vamos a asar Hasta que tostados estén Los malvaviscos vamos a asar Hasta que tostados estén Hoy salimos a disfrutar Al bosque a acampar Por el campo fuimos a correr Al sol la pasamos bien La señorita Moffat se sentó en una roca Y se puso a comer Llegó una araña Que se sentó a su lado Porque también quería comer La pequeña araña Que se sentó a su lado Empezó a comer La señorita Moffat Volvió muy molesta Y le dijo Aquí no puedes comer La señorita Moffat Se sentó en una roca Y se puso a comer La araña volvió Y se disculpó Ella solo quería comer La señora Moffat La señora Moffat Se sentó en una roca Y se puso a comer Llegó una araña Que se sentó a su lado Porque también quería comer La pequeña araña Que se sentó a su lado Empezó a comer La señora Moffat Volvió muy molesta Y le dijo Aquí no puedes comer La señorita Moffat La señorita Moffat Se sentó en una roca Y se puso a comer La araña volvió Y se disculpó Ella solo quería comer Un patito Un patito Dos patitos Tres patitos Cuatro patitos Cinco patitos Seis patitos Seis patitos Siete patitos Ocho patitos Nueve patitos Diez patitos Son 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 Diez patitos Diez patitos Nueve patitos Ocho patitos Siete patitos Seis patitos Seis patitos Cinco patitos Cuatro patitos Tres patitos Dos patitos Un patito Ay Un patito Un patito Dos patitos Dos patitos Tres patitos Cuatro patitos Cinco patitos Seis patitos Siete patitos Ocho patitos Nueve patitos Diez patitos Son Eh Ja Martha Qué Diez patitos Ocho patros Dez patitos El patito Esra Ocho patita coño respuesta deuts Un patito, dos patitos, tres patitos, cuatro patitos, cinco patitos, seis patitos, siete patitos, ocho patitos, nueve patitos, diez patitos, hoy. Diez patitos, nueve patitos, ocho patitos, siete patitos, seis patitos, cinco patitos, cuatro patitos, tres patitos, dos patitos, un patito. Bebé tiburón, mamá tiburón, papá tiburón, abuela tiburón, abuelo tiburón. Jugarán al escondite. ¡Nos vemos! ¡La abuela tuturuturú! ¡Tiburón! El abuelo tuturuturu ¡Tiburón! ¡A jugar tuturuturú! A jugar, a nadar, 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 a nadar. Tienen hambre, quieren comer, a comer. A comer, turú, 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 a comer. Terminamos, turú, turú, terminamos, turú, turú, terminamos, turú, turú, es el final. Diez huevitos duermen Son los diez de una vez Cuenten mientras duermen Yo los contaré Tenemos uno y dos, tres y cuatro, cinco y seis Aún hay más, siete y ocho, nueve y con el último hacen diez Diez huevos se abren Son los diez de una vez Cuenten mientras abren Yo los contaré Tenemos uno y dos, tres y cuatro, cinco y seis Aún hay más, siete y ocho, nueve y con el último hacen diez Cuenten diez ¡Wow! ¡Sí! Diez pollitos cantan Son los diez de una vez Cuenten mientras pían Yo los contaré Tenemos uno y dos, tres y cuatro, cinco y seis Aún hay más, siete y ocho, nueve y con el último hacen diez ¡Sí! 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 Diez pollitos marchan Son los diez de una vez Cuenten mientras juegan Yo los contaré Yo los contaré Tenemos uno y dos, tres y cuatro, cinco y seis Aún hay más, siete y ocho, nueve y con el último hacen diez ¡Sí! 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 Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad Y a cada uno de ellos les encanta su hogar Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad Y muy buenos amigos son Al ratón de campo le gusta la avena y frijoles El ratón de ciudad prefiere queso y pastel Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de campo escucha a los insectos y las aves El ratón de ciudad escucha autos y camiones Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de campo ve la luna y las estrellas El ratón de ciudad ve avisos luminosos Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de campo vive cerca de una plantación El ratón de ciudad vive cerca de las tiendas Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de campo invitó a su amigo a su hogar El ratón de ciudad aceptó su invitación Esta es la historia de un ratón de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de ciudad El ratón de ciudad le hablaba de su hogar Esta es la historia de un ratón de campo y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de ciudad El ratón de ciudad Y uno de ciudad Y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de ciudad Y uno de ciudad Y muy buenos amigos son Esta es la historia de un ratón de campo Y uno de ciudad Y a cada uno de ellos les encanta su hogar Esta es la historia de un ratón de campo Y uno de ciudad Y muy buenos amigos son Ahora cantemos la canción una vez más Esta es la historia de un ratón de campo Y uno de ciudad Y a cada uno de ellos les encanta su hogar Esta es la historia de un ratón de campo Y uno de ciudad Y muy buenos amigos son Al ratón de campo le gusta la avena y frijoles El ratón de ciudad prefiere queso y pastel Esta es la historia de un ratón de campo Y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de campo escucha los insectos y las aves El ratón de ciudad escucha autos y camiones Esta es la historia de un ratón de campo Y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de campo ve la luna y las estrellas El ratón de ciudad ve avisos luminosos Esta es la historia de un ratón de campo Y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de campo vive cerca de una plantación El ratón de ciudad vive cerca de las tiendas Esta es la historia de un ratón de campo Y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de campo invitó a su amigo a su hogar El ratón de ciudad aceptó su invitación Esta es la historia de un ratón de ciudad Esta es la historia de un ratón de campo Y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de campo a su amigo todo le mostró El ratón de ciudad le hablaba de su hogar Esta es la historia de un ratón de campo Y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de ciudad El ratón de ciudad solo pensaba en volver Esta es la historia de un ratón de campo Y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de ciudad invitó a su amigo a su hogar El ratón de campo aceptó su invitación Esta es la historia de un ratón de campo Y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de ciudad todo a su amigo le mostró Y al ratón de campo un gatito lo asustó Esta es la historia de un ratón de campo Y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El ratón de ciudad El ratón de ciudad le dijo Siéntete en tu casa Y el ratón de campo solo pensaba en regresar Esta es la historia de un ratón de campo Y uno de ciudad Y muy buenos amigos son Esta es la historia de un ratón de campo Y uno de ciudad Y a cada uno de ellos les encanta su hogar Esta es la historia de un ratón de campo Y uno de ciudad Y muy buenos amigos son El hada vino a volar A este lugar Vino a jugar Como el conejito Fufu Oh conejito Fufu Quiero ser como tú ¡Sí! Oh conejito Fufu Quiero ser como tú Soy el conejito Fufu Haz lo que hago yo Saltar, saltar Justo adónde estás Conejito Fufu Saltando por el bosque Jugando con ratones Que para cuando Fufu se detiene Oh conejito Fufu Conejito Fufu Quiero ser como tú ¡Sí! Soy el conejito Fufu Soy el conejito Fufu Haz lo que hago yo Saltar, saltar No debes tropezar Conejito Fufu Saltando por el bosque Jugando con ratones Que para cuando Fufu se detiene Conejito Fufu ¡Sí! 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 Soy el conejito Fufu Haz lo que hago yo Gatear, gatear Muchas risas causarán Conejito Fufu Saltando por el bosque Jugando con ratones Que para cuando Fufu se detiene ¡Sí! ¡Oh! El hada vino a volar A este lugar Vino a jugar Como el conejito Fufu Conejito Fufu No necesito ser tú Un cerdito vino y su casa armó Y solo con paja la construyó Los otros le dijeron que se iba a caer Pero a él no le importó El otro cerdito su casa armó Y solo con ramas la construyó El otro le dijo que se iba a caer Pero a él no le importó El último cerdito su casa armó Y solo con ladrillos la construyó Su casa era segura y no se iba a caer Así que él no se preocupó De pronto del bosque un lobo salió Lucía hambriento y era feroz Los tres cerditos al verlo llegar Corrieron cada uno a su hogar Oye cerdito déjame entrar No, no lo haré No confío en ti Soplaré y soplaré Y tu casa destruiré Y así su casa destruyó Oigan cerditos déjenme entrar No, no lo haremos No confiamos en ti Pues soplaré y esta casa también la destruyó Oigan cerditos déjenme entrar No, no lo haremos No confiamos en ti Pues soplaré y esta casa también derribaré Soplaré y esta casa también derribaré Y al final la casa resistió El lobo ingenioso fue Subió hasta el techo para desde ahí caer Al entrar sus dientes monstruo Y los tres se asustaron otra vez El tercer cerdito se acercó al fogón Encendió la chimenea y el fuego subió Su cola se encendió y dijo Y así por los aires voló Una gran lección aprendieron los tres Trabajemos duro y con dedicación Algo bien hecho nunca caerá Por soplidos o demás ¿A dónde mi cachorrito fue? ¿Dónde puede estar él? Con sus orejitas y su codita ¿Dónde puede estar él? ¿A dónde puede estar él? ¿A dónde mi cachorrito fue? ¿Dónde puede estar él? Con sus orejitas y su codita ¿Dónde puede estar él? ¿Dónde puede estar él? ¿A dónde puede estar él? ¿A dónde mi cachorrito fue? ¿A dónde puede estar él? Con sus orejitas y su codita ¿Dónde puede estar él? ¿A dónde mi cachorrito fue? ¿A dónde puede estar él? ¿A dónde mi cachorrito fue? ¿A dónde puede estar él? ¿A dónde mi cachorrito fue? ¿A dónde mi cachorrito fue? ¿A dónde puede estar él? Con sus orejitas y su codita ¿A dónde puede estar él? ¿A dónde puede estar él? ¿A dónde puede estar él? Un granjero tenía un perro Y su nombre era Bingo B-I-N-G-O 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 Y Bingo era su nombre Un granjero tenía un perro Y su nombre era Bingo B-I-N-G-O 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 Y Bingo era su nombre B-I-N-G-O Un granjero tenía un perro Y su nombre era Bingo Geo, Geo, Geo y Bingo era su nombre Un granjero tenía un perro y su nombre era Bingo Oh, y Bingo era su nombre Un granjero tenía un perro y su nombre era Bingo Y Bingo era su nombre ¡Sí! ¡Cinco! Cinco monitos saltan a la vez Uno se cayó y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y él nos respondió ¿Hola? No más altos se deben de tener ¡Cuatro! Cuatro monitos saltan a la vez Uno se cayó y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y él nos respondió ¿Hola? No más altos se deben de tener ¡Tres! Tres monitos saltan a la vez Uno se cayó y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y él le respondió ¿Hola? No más altos se deben de tener ¡No más altos se deben de tener! ¡Tres! 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 Dos monitos saltan a la vez Uno se cayó y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y él nos respondió ¿Hola? No más altos se deben de tener ¡Ajájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájáj No hay monito saltando esta vez Todos duermen, ¡qué placer! Mami al doctor llamó y le respondió ¿Hola? Ningún monito se ha golpeado esta vez Diez huevitos duermen Son los diez de una vez Cuenten mientras duermen Yo los contaré Tenemos uno y dos Tres y cuatro Cinco y seis Aún hay más Siete y ocho Nueve y con El último hacen diez Diez huevos se abren Son los diez de una vez Cuenten mientras abren Yo los contaré Tenemos uno y dos Tres y cuatro Cinco y seis Aún hay más Aún hay más Siete y ocho Nueve y con El último hacen diez Diez dinosaurios Dinosaurios postezan Son los diez de una vez Cuenten Cuenten mientras estirán Cuenten mientras estirán Yo los contaré Tenemos uno y dos Tres y cuatro Cinco y seis Aún hay más Aún hay más Siete y ocho Nueve y con El último hacen diez Tres y ocho Tres y cuatro Tres y tres Dinosaurios marchan Son los diez de una vez Cuenten mientras juegan Yo los contaré Tenemos uno y dos Tres y cuatro, cinco y seis, aún hay más Siete y ocho, nueve y con El último hacen diez Diez dinosaurios rugen Son los diez de una vez Cuenten mientras rugen Yo los contaré Tenemos uno y dos Tres y cuatro, cinco y seis, aún hay más Siete y ocho, nueve y con El último hacen diez Salgamos de excursión Las aves cantarán Las flores olerás Y entre las nubes volarás Pequeños y frondosos árboles Altos y alargados son Se levantan para ti Mientras silbo así Muchas hojas Muchas hojas tú verás De varias formas y colores Todas bailan para ti Mientras silbo así Mientras silbo así Pequeñas flores tú verás Grandes flores tú verás Perfumadas perfumadas para ti Mientras silbo así Muchas aves tú verás Muchas aves tú verás En el estanque hay también Nada ni vuelan para ti Mientras silbo así Mientras silbo así Salimos de excursión A las aves oímos cantar Muchas flores pudimos ver Muy divertido el paseo fue Cinco huevitos estaban en un nido Seguros, tranquilos y dormidos Su madre notó que empezaban a sonar Y así pudieron eclosionar El primer polluelo hacia el suelo vio Y el pobrecillo mucho se asustó Su madre dijo ve a volar Pero el pobre polluelo se puso a temblar El primer polluelo se pudo a volar Y el siguiente vio a los demás Su madre dijo ve a volar Pero el polluelo no se quiso apresurar El segundo de ellos salto se elevó Al que le tocaba suspiro Su madre dijo ve a volar Pero el tercero por ser eso se atrevió Y el otro de entrada se negó Su madre dijo ve a volar Su madre dijo ve a volar Pero el se negaba y dijo no, no, no El cuarto comida fue a buscar Y el que se quedó se comenzó a quejar Su madre dijo ve a volar Pero el no paraba de llorar Su madre le dijo está bien Si lo harás solo debes tener fe El polluelo se puso a cantar Y luego él logró volar Así fue como todos los polluelos Siguiendo a su madre volaron por el cielo Orgullosa dijo ya aprendieron a volar Y ahora juntos todos siempre volarán Y ahora juntos La mamá La mamá La mamá Tiburón La abuela La abuela La abuela Tiburón El abuelo El abuelo El abuelo Tiburón A jugar A jugar A jugar A jugar A correr A correr A correr A correr Tienen hambre Tienen hambre Tienen hambre Quieren comer A comer A comer A comer A comer A comer Terminamos 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 Es el final A comer Si No A comer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Acudir, quien va en el autobús, se va a sacudir, por la ciudad, el conductor del autobús va, el conductor del autobús va, por la ciudad, las ventanas del autobús se abrirán, cerrarán. Ya verás, las ventanas del autobús se abrirán, por la ciudad, los frenos del autobús van a rechinar, 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 los frenos del autobús van a rechinar, por la ciudad, las puertas del autobús se abrirán, cerrarán. Ya verás, las puertas del autobús se abrirán, por la ciudad, las ruedas del autobús rodando van, ruedan ya, ruedan ya, las ruedas del autobús rodando van, por la ciudad. Oveja negra, tienes lana hoy, chites bolsas llenas señor, para el granjero, para la mujer. Oveja negra, tienes lana hoy, chites bolsas llenas señor. Oveja negra, tienes lana hoy, chites bolsas llenas señor, para el granjero, para la mujer. Oveja negra, tienes lana hoy, chites bolsas llenas señor. Oveja negra, tienes lana hoy, chites bolsas llenas señor, para el granjero, para la mujer. Oveja negra, tienes lana hoy, chites bolsas llenas señor. Oveja negra, tienes lana hoy, chites bolsas llenas señor, para el granjero, para la mujer. Y para el granjero, para el granjero, para el granjero, para la mujer. Recorremos nuestra villa, fa la 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 la, la la la, la la la, la la la. Es momento de alegría, fa la la la, la la la, la la la. Ropa nueva, nos pondremos, fa la 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 la, la la la, la la la, la la la. Todos juntos cantaremos, fa la 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 la, la la la, la la la. Un lucero ante nosotros, fa la 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 la, la la la, la la la, la la la. Toca y canta en el coro, fa la 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 la, la la la, la la la. Sígueme con mucho gozo, fa la 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 la, la la la, la la la. Mientras cuento del tesoro, fa la 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 la, la la la. Se despide el año viejo, fa la 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 la, la 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 la. Bienvenido el año nuevo, fa la 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 la, la la la, la la la. Cantaremos muy alegres, fa la la la, la la la, la la la. Sí que el clima nos afecte, fa la 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 la, la la la, la la la. Decoremos nuestra villa, fa la la la, la la la, la la la. Es momento de alegría, fa la 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 la, la 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 la. Ropa nueva nos pondremos, fa la 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 la, la 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 la. Todos juntos cantaremos, fa la 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la. ¡Ahhh! ¡Ahhh! El luna llena una canción Solo es Halloween Hoy, dulce o truco, hay que gritar ¡Buf! ¡Fantasma cantó! ¡Ahhh! ¡Ahhh! El luna llena una canción Solo es Halloween Hoy, dulce o truco, hay que gritar ¡Buf! ¡Fantasma cantó! ¡Ahhh! El fantasma persiguió El mono con valor Creo yo que era diversión ¡Buf! ¡Fantasma cantó! El luna llena una canción Su noche es Halloween Hoy, dulce o truco, hay que gritar ¡Buf! ¡Fantasma cantó! ¡Buf! 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 ¡Fantasma cantó! ¡Buf! 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 ¡Buf ¡Bum! ¡Fantasma cantó! En una llena una canción Su noche es Halloween Hoy dulce o truco hay que gritar ¡Bum! ¡Fantasma cantó! ¡Bum! ¡Fantasma cantó! ¡Bum! ¡Ajá! ¡Yay! Luna, siempre brillarás Eres un balón, ¿verdad? Eres queso, Roquefort Dame un tronzo, por favor Luna, siempre brillarás Hoy te voy a visitar Luna, siempre brillarás Eres un balón, ¿verdad? Eres queso, Roquefort Dame un tronzo, por favor Luna, siempre brillarás Hoy te voy a visitar Luna, siempre brillarás Eres un balón, ¿verdad? Eres queso roquefort Dame un trozo, por favor Luna, siempre brillarás Hoy te voy a visitar Luna, siempre brillarás Eres un balón, ¿verdad? Eres queso roquefort Dame un trozo, por favor Luna, siempre brillarás Hoy te voy a visitar Bajo del mar Un submarino flotó Bajo las olas Él avanzó El submarino Bajo las olas Y salpica Bajo las olas Bajo las olas Él avanzó Él avanzó El submarino Bajo las olas Y el sub Baja Bajo del mar Bajo del mar Un submarino Un submarino Un submarino flotó Bajo las olas Él avanzó Él avanzó Él avanzó El submarino Bajo las olas Bajo las olas Y de un lado a otro Siempre va Bajo del mar Bajo del mar Un submarino Un submarino Bajo las olas Bajo las olas Bajo las olas Bajo las olas Lento y veloz Siempre va Bajo del mar Bajo del mar Bajo del mar Un submarino flotó Bajo las olas Él avanzó El submarino Bajo las olas Y saltica Siempre Bajo del mar ¡Sí! 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 ¡Cumpleaños! Es un día especial Esta fecha nació Ahora hay que celebrar ¡Cumpleaños! Es un día especial Porque hoy cumples Un año más ¡Cumpleaños! Es un día especial Tu familia está aquí Y con amigos sonreír ¡Cumpleaños! Es un día especial Porque hoy cumples ¡Cumpleaños! 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 Es un día especial ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! Un año más ¡Hurra! Es mi cumple Es mi día especial Mis velitas brillan ya Con vigor voy a soplar Es mi cumple Es mi día especial Porque hoy cumplo Un año más Cumples un año más ¡Hurra! Así se navega en el mar En el mar, en el mar Así se navega en el mar En barco pirata estás Así se da vueltas al timón Al timón Al timón Así se da vueltas al timón En barco pirata estás Así se carga el cañón El cañón El cañón Así se carga el cañón En barco pirata estás Así seiza la bandera La bandera La bandera Así seiza la bandera En barco pirata estás Así se busca el tesoro El tesoro El tesoro Así se busca el tesoro En barco pirata estás ¡Hurra! 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 Así el cofre se abre ya Ábrelo ya Ábrelo ya Ábrelo ya Así el cofre se abre ya En barco pirata estás El viejo matón no tenía Y en su granja tenía un elefante Suena por aquí, suena por allá Suena, suena y en todos lados suena El viejo matón no tenía una granja El viejo matón no tenía una granja Y en su granja tenía un ratón Chilla por aquí, chilla por allá Chilla, chilla y en todos lados chilla El viejo matón no tenía una granja Y en su granja tenía un oso Y ya, y ya, oh Gruñe por aquí, gruña por allá Gruñe, gruñe y el gruñe El viejo matón no tenía una granja Y ya, y ya, oh El viejo matón no tenía una granja Y ya, y ya, oh Y en su granja tenía un lobo Y ya, y ya, oh Aúlla por aquí, aúlla por allá Aúlla, aúlla y el aúlla El viejo matón no tenía una granja Y ya, y ya, oh El viejo matón no tenía una granja Y ya, y ya, oh Y en su granja tenía un Y ya, y ya, y ya, oh Ría aquí, ría Allá, ría, ría y el ríe El viejo matón no tenía una granja Y ya, y ya, oh El viejo matón no tenía una granja Y ya, y ya, oh Y en su granja nos tenía todos Y ya, y ya, oh Zuna por aquí, chilla por allá Gruñe, gruña y todos bien El viejo matón no tenía una granja Y ya, y ya, oh ¡Bien! Pobre Mie, Mie Si te sientes bien Tienes resfriado Lo puedo ver Descansa, Emi Mejorarás Te cuidaremos Ya lo verás Tiene la enfermedad del chillido Pobre Mie Pobre Mie Te sientes bien Tienes fluido nasal Puedo ver Descansa, Emi Mejorarás Ten por seguro Que así será Pobre Mie Pobre Mie Emi Te sientes bien Tus estornudos Yo logro escuchar Descansa, Emi Mejorarás Yo te aseguro Yo te aseguro Yo te aseguro Que así será Pobre Mie Pobre Mie Pobre Mie Te sientes bien Tienes resfriado J.J. lo ve Descansa, Emi Mejorarás Yo te aseguro Yo te aseguro Que así será Tienes resfriado 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 Gracias por ver el video.